Esta es la nueva aplicación que sirve para que el ciudadano sepa la autenticidad de los billetes de 100 mil pesos lanzada por el Banco de la República. La estamos poniendo para todos los celulares que tienen sistema Android, que esto es prácticamente el 60% de los smartphones que tenemos en Colombia, y para los iPhone. La aplicación lleva cerca de 10 mil descargas en una semana y hace parte del programa La Nueva Familia Billetes. Según Pinzón, ha sido de gran beneficio para poder reconocer las características originales de los billetes recientemente lanzados al público. Es un billete que puede tener fácilmente unas 50 características de seguridad. La aplicación muestra al menos unas 25 de las características de seguridad del billete. Por ejemplo, la APP tiene cinco opciones para identificar las características de seguridad del billete, como el sistema de toque para reconocer el alto relieve que tiene el logo del Banco de la República, el levante para ver las siglas BRC, el GIRE para el cambio de color de la flor del Siete Cueros, entre otros sistemas de seguridad. Son seis denominaciones que van a salir a lo largo de este año y a medida que vaya saliendo cada denominación se irá incorporando en la aplicación. La aplicación se irá actualizando a medida que vayan saliendo los billetes al mercado. Lo que permitirá a los ciudadanos detectar si el billete que tiene en la mano es falso o verdadero.